Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el Día del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en lo que va de la actual administración federal se han invertido casi 25 mil millones de pesos en infraestructura militar, lo que representa seis veces más que el mismo periodo del sexenio pasado. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está abierto a considerar cambios en las leyes de verificación de antecedentes para comprar armas de fuego, en respuesta a la masacre de la semana pasada en una escuela secundaria de Florida. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que en la ruta que siguió el helicóptero militar de Puerto Escondido a Pinotepa Nacional, en Oaxaca, no hubo improvisación ni protagonismos, sino que se actuó conforme al protocolo y serán las investigaciones las que determinen con claridad qué fue lo que pasó. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, designó a Alejandrina Salcedo Cisneros como titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el cargo de economista en jefe de la dependencia federal. La película Pantera Negra se convirtió en la más taquillera durante su primer fin de semana en la cartelera mexicana, al ganar 169.2 millones de pesos y la asistencia de 3.02 millones de personas. El tenista Roger Federer comienza su nuevo reinado como número uno del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, luego de superar en la tabla al español Rafael Nadal, gracias al triunfo obtenido en el ATP 500 de Rotterdam. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señaló que en México los hombres viven aproximadamente 12 años menos que las mujeres, pues mientras los primeros mueren en promedio a los 63 años de edad, las segundas hasta los 75. Notimex. Comunicación global.